Los inmuebles, es más, hace un mes atrás vino el equipo de arquitectos del Poder Judicial y ellos habían identificado, ya hicieron la evaluación y el doctor Pie de Casa, el presidente del Consejo de la Magistratura, en realidad por un compromiso personal con el Intendente, con nosotros, con la diputada Alejandra Martínez, se había comprometido a venir personalmente a visualizar estos inmuebles, de los cuales ya hay, como él dijo, reúnen las condiciones y la idea es que lo más rápido posible eso pasa por un proceso de licitación que ya está abierto, así que indudablemente se van a escuchar las ofertas de los propietarios de estos inmuebles y a partir de ahí, él calculaba que entre seis meses a un año esto tendría que estar terminando y bueno, lo importante es que hay una decisión política, está incluido en el presupuesto 2018, lo vamos a incluir en el presupuesto 2019, o sea, como para garantizar de que los fondos estén listos, hay que estar atentos, y bueno, la visita de él habla de un compromiso personal para que esto se concrete a la brevedad. Y yo quería resaltar, Marco, el hecho de lo que significa esto. O sea, hace poco, dos, tres meses atrás, estuvimos inaugurando los tribunales ordinarios, frente a la plaza, también vimos espacio físico detrás de ese inmueble, pero en realidad, bueno, ese después lo que está frente a la plaza de una confitería y allá un hotel en La Loma. Así que lo importante de esto es que, como él dijo también, se genera una inversión importante de dinero para remodelarlo, para adecuar, refuncionalizar el edificio que sería seleccionado y además esto va a implicar un acuerdo entre el Estado Nacional, el Estado Provincial y el Municipal. Fondos van a venir, van a ingresar, los sueldos se pagan desde la Nación, va a implicar también abrir otras reparticiones, el tema de la Policía Federal. O sea que esto va a significar un impacto económico y algo que quiero subrayarlo, lo que nosotros siempre habíamos soñado, que Libertador sea la cabecera de la gran región en cuanto a servicios. Tenemos la universidad, tenemos tribunales ordinarios, no todas las ciudades cuentan o van a tener el privilegio de tener tribunales federales, así que esto le da mayor categoría, mayor jerarquía, genera ingresos, trabajo genuino y el desarrollo de nuestra ciudad que también, bueno, nos permite ponernos a la altura de las ciudades más importantes y lo que nosotros también decíamos, queremos que Libertador sea realmente la ciudad más importante del interior de la provincia. ¿Ha dejado de lado esta licitación la idea que tenía el municipio de destinar algún espacio en la zona del parque industrial o en San Lorenzo o en la parte de las 40 hectáreas? Sí, se habían barajado esas posibilidades más. Nosotros desde el Consejo se aprobó. Se va a ir en terreno. Se va a ir en terreno. Se implica un proceso de licitación, proyecto, inversión. Esto es mucho más rápido. De todas maneras, la ordenanza que está sancionada del Consejo Deliberante ya le da la pauta al doctor Piedecasa de la voluntad del pueblo, del Libertador, de que haya un consenso político para que esto se instale, que esto ya excede la cuestión partidaria y que es algo importante para la ciudad. Nosotros bien, si bien preveíamos que iba a desarrollar esa zona, también donde esté va a significar también un impacto para la ciudad en general y para la región. Y así que también otra cosa es el acercar la justicia a la gente, que esto es un derecho constitucional. Y bueno, estamos en ese camino y quizás ahora no dimensionamos esto, pero por años. Esta ley ya tiene 14 años, desde el 2014, el juez que estuvo presente en la conferencia, el doctor Hansen, también ya está subrogado, ya está designado hace 8 años, está trabajando, está subrogando en San Salvador de Jujuy. Así que bueno, él está esperando que se concrete el espacio físico para poder trabajar acá. Y bueno, me parece, junto con la universidad que pasó en marzo con los tribunales ordinarios y esta, son noticias que por años, 30, 40 años, no se habían dado y nosotros tenemos la suerte de poder concretarlo. Y esto no es suerte, sino es gestión. Las veces que vamos a Buenos Aires, vamos a hacer estas gestiones y como te digo, la presencia del doctor Pie de Casa acá obedeció más a una cuestión de compromiso con la ciudad y por la insistencia nuestra como para darle mayor credibilidad y certeza en estos tiempos que son, sabemos que son difíciles, pero donde quizás se pueden concretar algunas obras importantes, se pueden postergar otras, pero la gestión hay que seguir haciéndola. Y también acá hay recursos que se manejan y están incluidos dentro del presupuesto, específicamente dentro de la justicia. Eso está garantizado, así que bueno, tenemos que agudizar el ingenio para seguir gestionando y concretando la ciudad que nosotros queremos.